Es un gusto tener hoy en Aquí Entre Nos al profesor Israel Prieto Rodríguez y a la profesora Esilda Rubio Telles, una pareja de profesores que se están viviendo hace mucho tiempo aquí en Sesquilé. Profesor, bienvenido, cuénteme usted cómo hizo para llegar aquí a Sesquilé. A ver, pues la verdad que yo prácticamente he vivido aquí toda la vida, aunque yo nací en Chocontá, pero desde la edad de cinco o seis años he vivido en Sesquilé, de tal suerte que yo hice mi primaria inicialmente en la Escuela Rural de Nescuatá. Mi profesora fue la profesora Rosamalia Contreras de Luque. Y después me vinculé aquí a La Urbana, donde hice mi cuarto y quinto de primaria. Posteriormente pasé al Colegio San José, que funcionó por un tiempo o un año. Y luego pasé a Chocontal, Rufino Cuervo, para continuar mis estudios. ¿Y la profesora cómo llegó a que Sesquilé? Nosotros nos casamos, va a ser 20 años, el próximo mayo. Entonces, a raíz de eso, decidimos instalarnos acá. Me conocí con Israel estando trabajando en el colegio departamental de Albán. Él llegaba trasladado de Caparrapí. Posteriormente nos casamos y decidimos radicarnos acá en este municipio, gracias a una permuta que hice con la profesora Sara María Villamizar, quien estaba ejerciendo aquí la docencia en el área de inglés y francés. Entonces, yo vine a reemplazarla y ella se fue para Albán a reemplazarme. ¿Y qué tal le pareció el pueblo así de primerazo? Pues al comienzo fue un poquito como duro porque los pueblos de tierra fría son muy diferentes a los de tierra caliente. Yo nací en Chaguaní, Cundinamarca, un pueblo cafetero y panelero. Entonces, el ambiente de la gente de tierra caliente es muy diferente al de tierra fría. Pero poco a poco me fui amoldando y no me ha pesado haberme radicado en este municipio. La gente me ha tratado bien. He podido desarrollar mi labor docente sin ningún contratiempo y espero seguir viviendo por muchos años. ¿Cuál de los dos se viva a contar cómo fue ese primer impacto cuando se conocieron en el colegio de Albán? A ver, pues realmente cuando yo llegué, el primer día que me presenté en el colegio, me impactó la presencia de ella porque en aquel entonces era coordinadora en el colegio departamental de Albán y pues a primera vista era una persona de armas tomar. Ese detalle pues me gustó bastante y eso incidió mucho para que me fuera despertando cierto afecto y cierto interés hacia ella. ¿Y si se dieron las cosas fácil o la profesora se hizo la rogada? Pues al comienzo, lógicamente, uno se hace un poco esquivo porque usted sabe que en los años que yo tengo, nuestros principios que nos dieron nuestros padres, pues correspondía a hacerse uno la difícil, ¿no es cierto? Y pues uno pretende que al hombre le cueste cierto trabajo conquistarlo y eso forma parte de los valores que mis padres me delegaron. No es como hoy en día que las cosas ya han cambiado totalmente y la mujer pues es muy lanzada y por el contrario ella es la que se dedica a conquistar el hombre. Sí. Bueno, hablemos un poco de por qué cada uno de ustedes escogió la educación como profesión, pero eso por qué le llamó la atención eso. A ver, la verdad yo desde muy pequeño, no muy pequeño, sino cuando inicié el bachillerato a mí me gustaba mucho, se me facilitaba enseñar y yo le explicaba a mis compañeros, pues yo estudié mi bachillerato interno en el colegio Rufino Cuervo y entonces allí nos reuníamos los compañeros de internado y en ese entonces estudiaba muchísimo y el estudio era bastante pesado, de tal suerte que había compañeros que acudían a mí para que yo les explicara pues a mí de pronto se me facilitaban las cosas y estudiábamos muy sabroso y yo me daba cuenta que tenía disposición para ser educador. Entonces de allí nació tal vez la idea, a pesar de que cuando yo terminé mi bachillerato ya mi ideología había cambiado y aspiraba a estudiar una ingeniería, pero desafortunadamente no se dieron las cosas porque yo me presenté a la Universidad Nacional y allí es bastante difícil para poder ingresar. Inclusive en dos ocasiones me inscribí a la Universidad Nacional con el propósito de cursar una ingeniería química, pero no se dieron las cosas y se me presentó la oportunidad de presentarme a la Universidad Pedagógica Nacional y allí pasé y eso hizo que me volviera educador. ¿Y por qué la química? Bueno, la química porque también desde cuando hice quinto de bachillerato en aquel entonces, se llamaba quinto y no décimo como ahora, entendí. Tuve un profesor que explicaba muchísimo facilitó y de allí nació la idea de que me gustara el área de química. ¿Cuál es el profesor que le inspiró eso? A mí me inspiró eso un profesor Alfaro, él ya murió, él inclusive después fue catedrático en la Universidad Pedagógica, ya nos encontramos, ya estaba yo terminando cuando él llegó como catedrático allí, pero posteriormente falleció él, pero era una gran persona de la cual yo aprendí mucho, sobre todo muchos valores y una gran formación porque él era de un carácter fuerte, pero dejaba grandes enseñanzas. ¿Fue muy duro pues uno que sale de estos pueblos, de estos colegios como tan sanos, llegar a la pedagógica y adaptarse a ese ambiente? Pues a ver, para mí sí fue un poquito duro siempre el cambio porque uno está siempre acostumbrado a vivir en la provincia y llegar a la ciudad pues no es fácil, pero de todas maneras uno va consiguiendo allí amistades, compañeros y además el estudio era bastante pesado, entonces eso hacía que uno pasara el tiempo más bien desapercibido, de tal suerte que aunque sí fue un poquito difícil el cambio, pero logré salir adelante. Posteriormente hace un posgrado en la Universidad Autónoma en Edumática, ¿qué quiere decir eso profesor? A ver, Edumática es una rama, digamos, de la informática que está orientada hacia la parte pedagógica, donde digamos se aprende o se pone en práctica algunos procesos pedagógicos para llevar la informática a los estudiantes, es decir, llevar la clase o el área que uno adicta a los muchachos a través de la informática, ese es más o menos el sentido de la edumática. Bueno, ahora la profesora, ¿por qué escogió la educación como profesión? A ver, yo estoy en la educación inicialmente por una cuestión accidental, porque el título primero que yo saqué fue el de traducción, título no docente, sin embargo, mientras hacía esa carrera, pues yo adictaba algunas clases de inglés y a raíz de eso me vinculé directamente con la parte oficial para adictar esa cátedra. Posteriormente, pues homologué la traducción con la licenciatura y por eso estoy ejerciendo aún esta docencia. ¿Cuándo se dio cuenta que le llamaban atención los idiomas que se le facilitaba? Bueno, a ver, cuando estaba realizando mi bachillerato, yo estudié el bachillerato en el Colegio Departamental de la Merced de Bogotá, interna, todos los seis años. Este internado me dio mucha formación, mucha disciplina, mucha responsabilidad. Como yo soy de provincia, allá en mi pueblo, Chaguaní, no existía colegio de secundaria. Entonces, una vez terminada la primaria, mi papá me trajo a estudiar interna en dicho colegio y yo solamente iba a la casa tres veces al año, en la Semana Santa, en las vacaciones intermedias y al finalizar el año, escolar. Todo el resto del tiempo yo viví en el internado. Entonces fue prácticamente mi segunda familia y mi segunda formadora, en valores y en conocimientos y en muchas otras cosas. Entonces, cuando yo inicié mi bachillerato y que se encontraba en el pensum de estudios el inglés, tuve la suerte de contar con una excelente profesora que inicialmente fue terrible para mí porque ella dictaba toda su clase de inglés en inglés. Entonces, eso era muy difícil de entenderlo y a mí me iba muy mal. Entonces, hasta mitad de año estaba prácticamente perdida en el inglés. Sin embargo, dije yo me voy a proponer superar este reto y voy a ganar la materia. Entonces, me pedí ayuda a algunas compañeras que entendían más esta área y ellas me ayudaron y yo me propuse efectivamente pasarla. Yo dije, tengo que poder con esto porque precisamente si es un reto, si es algo difícil, yo tengo que demostrar que puedo. Y efectivamente pasé el área de inglés y posteriormente esto sirvió para que yo eligiera mi carrera de idiomas. ¿Pero alcanzó a hacer, digamos, a trabajar en otras cosas de traducción antes de ingresar al magisterio? Sí, mire, yo tuve dos trabajos. Uno en telecom, yo trabajé como operadora internacional en telecom. Y trabajé también en el Tequendama como guía turística, pero muy poco tiempo, como unos seis meses nomás. De todas maneras, yo seguí vinculada con la docencia. Y por eso continué así en esa forma, pero sí tuve oportunidad de ejercer en otra profesión con mi inglés. Me cuenta que estuve interna con monjas, me imagino yo, ¿qué fue eso? ¿Qué cosas, aparte de la formación, los valores y todo, pero qué cosas hacían ustedes con sus amigas de pronto en esos ratos de otra vez? No, no, no fue con monjas porque en el Colegio Departamental de La Merced eran profesores comunes y corrientes. No eran monjas, pero sí la educación era muy formativa. Nosotros teníamos grupo de internado que generalmente las internas pues éramos las niñas de provincia. Entonces cuando entrábamos en confianza pues es muy rico porque cada quien contaba lo relacionado con su pueblo, las costumbres. Y los fines de semana pues nos llevaban a paseos en el bus del colegio porque el bus tenía, el colegio tenía buses para transportar las alumnas externas. Entonces en los fines de semana esos buses eran disponibles para nosotras las internas. Y teníamos la oportunidad de salir a los pueblos cercanos a Bogotá. Y nosotros teníamos nuestras visitas cada ocho días. Nuestros papás podían venir a visitarnos por ahí una media hora nomás. Pero el resto del tiempo lo vivíamos ahí en el internado. Pues experiencias muy ricas, ¿no? Uno además de ser responsable de cumplir con sus obligaciones, también tenía sus ratos de esparcimiento. Le colocaban a uno el radio, un radio de esos grandes antiguos para bailar y entonces bailábamos unas con otras. Y la pasábamos rico. A veces nos llevaban a cine también o como le digo, nos llevaban a pasear a algún pueblo vecino de Bogotá. Bueno, después hace poco, ¿no? Hizo un posgrado en pedagogía de la lengua escrita en la Universidad de Santo Tomás. ¿Qué consistió eso? Ese posgrado, como su nombre lo indica, tiene que ver con el manejo de la lengua escrita, tanto en el aspecto oral como escrito. Entonces, en ese posgrado realmente nos dimos cuenta de que al alumno tenemos que dejarle expresar libremente su pensamiento sin insistirle mucho en aspectos de redacción o de pronto también de ortografía, dejar que su mente vuele para que él pueda expresar todas sus ideas y no truncárselas, ¿sí? Sin darle mayor importancia, como le digo, a la misma redacción, ortografía, puntuación, sino dejarlo que él cree sus propias cosas, sin cortarle esa imaginación que él pueda tener. Bueno, cada uno de ustedes, ¿en qué colegios ha estado y cómo qué es lo que más recuerda de esos sitios donde ha estado? Bueno, a ver, yo inicié mi trabajo en el Colegio Departamental Santa Gema Galgani de Caparrapí por el año 74. En junio del 74 terminé mi licenciatura y más o menos hacia agosto del mismo año me logré vincular con el departamento e inicié mi trabajo en Caparrapí. Allí, pues, pasamos ratos muy agradables porque en esa provincia de Río Negro, que es bastante lejana de aquí, pues había mucha camaradería de parte de compañeros, de la gente, los muchachos del colegio. Se pasó muy sabroso, yo estuve en Caparrapí por espacio de seis años y la verdad que fue bastante difícil para venirme de allá porque la gente me apetecía muchísimo, entonces no querían que me viniera, siempre me buscaban todos los obstáculos para no dejarme venir. Posteriormente pasé al Colegio Departamental de Albán, allí estuve por espacio de cuatro años y luego me vine al Departamental Pioce de Guatavita y allí llevo alrededor de 20 años. ¿Y la profesora? A ver, yo inicié mi trabajo pedagógico con La Nación, trabajé en el departamento del Tolima, en el municipio de Onda. Trabajé solamente dos años allá, la verdad el calor era desesperante, entonces esa situación me aburrió, pero la experiencia, como experiencia de trabajo fue bonita, sin embargo decidí renunciar y posteriormente me vinculé con el departamento de Cundinamarca al municipio de Kipile. Posteriormente pasé al municipio de Albán, donde me conocí con Israel y luego llegué aquí a Sesquilé, donde como le dije al comienzo, vamos a cumplir ya 20 años de estar en este municipio. Bueno, hablemos un poco de los hogares de cada uno, hablemos de sus papás, don Luis Antonio Prieto Garzón, la señora Ana Rosa Rodríguez. ¿Qué recuerda usted de cómo pasaba su niñez con ellos y con sus hermanos? A ver, pues mi niñez toda transcurrió dentro del medio ambiente del campo, porque nosotros fuimos creados en el campo, mis papás tenían una finca en la vereda de San Vicente, por la parte que hoy se conoce como El Tigre, una finca que se llamaba La Sierra. Allí pasamos buena parte de nuestra juventud al lado de nuestros padres, trabajando, porque a nosotros nos tocó educarnos con el sacrificio y el sudor de nuestra propia frente, porque mis padres eran económicamente poco pudientes y entonces nos lograron sacar adelante con el sacrificio y con la ayuda nuestra, porque nosotros éramos muy laboriosos allá en la casa, en el campo, en la finca de mi papá, colaborando en todos los quehaceres diarios. Entonces, le decían patroncito a ustedes los trabajadores que ayudaran con su papá, ¿no? Que a usted le tocaba sembrar papa y trigo y otras cosas. Sí, es cierto, a mí me decían así tal vez porque mi papá pues me quería bastante, yo era consentido de él y entonces él me decía así, él me decía patroncito y entonces la gente que le ayudaba a mi papá pues también, porque como él delante de los obreros me decía así, entonces los obreros también me decían así, pero era una cuestión cariñosa, afectiva. ¿Y qué anécdotas recuerda con sus hermanos, don Efraín, la señora Lucila y su hermano Gonzalo? A ver, anécdotas sí oí bastantes porque pues en el campo se dan muchas situaciones, de tal suerte que anécdotas sí tengo muchas, sobre todo que yo recuerdo más de lo que me sucedió y de lo que transcurrió en mi niñez y en mi juventud que lo que me ha sucedido ahora en la edad mayor. Entonces, yo tengo muchas anécdotas que si me pusiera a contárselas no terminaba. ¿Alguna? Pero a ver, le cuento una que me sucedió, yo tendría por ahí unos tres años, pero me acuerdo como si hubiera sucedido hoy. Yo tenía una madrina que siempre que iba a visitarnos me llevaba dulces, unas bolas grandes, grandes que vendían en ese entonces y que a veces adentro traía, dentro de la bolita del dulce traía una bolita de esas de cristal. Eran unas bolas grandes y en alguna ocasión me llevó una bolita de esas y como llevaba un talegadito grande, pues hay unas cinco o seis bolas y yo le daba a mis hermanos. Pero un día resulta que no le quise dar la parte de dulces a mi hermana y corrí a la esquina que había un árbol de chá que se llamaba, grande, viejo, que tenía la forma de un caballo y nos gustaba subirnos allá a jugar. Entonces yo me subí allá, me trepé al árbol que yo llamaba el caballo y me puse a moverme haciendo que el caballo iba a galope. Y en esos movimientos se me fue el dulce y se me quedó atorado. De tal suerte que mi hermana salió corriendo para que yo le diera dulces, pero como no le di dulces, entonces de todas maneras ella estaba por ahí cerca cuando me vio, ya que me estaba poniendo negro porque el dulce me quedó ahí y no podía respirar. Y ella afanada, pero no hallaba qué hacer. De pronto le ocurrió darme un golpe en la espalda, cuando me dio el golpe la bola salió lejos. Entonces esa es una anécdota que la recuerdo mucho, pero anécdotas tengo muchísimas. ¿La verdad es que rompió usted un choroto y su papá lo regañó o algo así? Ah, ya. Sí, eso fue, pues también me sucedieron de esas muchas. Eso fue un pocillo. Resulta que rompí un pocillo y en ese entonces, usted sabe que romper un pocillo implicaba una juguetera o una lavada en la alberca o algo así. Pero entonces como yo era consentido de mi papá, entonces mi papá no me regañó. Y yo estaba preocupado porque él me iba a regañar y en ese entonces colgaban la loza, era en la pared, en unos palitos, enterraban palitos en la pared y ahí colgaban las cosas. Y yo desde la puerta de la cocina me quedé mirando al fondo y para decirle a mi papá que había roto el pocillo, pero yo no me atrevía a decirle, entonces le dije a manera como de anécdida, digamos para suavizar la cuestión, había un chorote colgado y le dije a mi papá, ese chorote si no lo rompo. Entonces él pues le causó muchísima risa, de tal suerte que eso él duró riéndose mucho rato y cada vez que se acordaba de eso, a una hora ya casi, casi en su edad final, él se acordaba del cuento del chorote y le daba muchísima risa. Y es otra anécdota curiosa. Tengo otra anécdota de un huevo, yo no sé si usted la supo por ahí. Resulta que mi papá y mi mamá todos los sábados se iban a Chocontá al mercado y nos dejaban a los hermanos, a los tres hermanos mayores, que era Lucila, Efraín y mi persona, Gonzalo todavía no existía. Y en algún sábado de esos, a mis hermanos se les ocurrió cocinar un huevo. Y en el momento que se iban a empezar a comer el huevo, yo llegué. Y entonces ellos sabían que yo le iba a contar a mi mamá y a mi papá que se habían comido un huevo. Y en aquel entonces comerse un huevo, eso era terrible, porque era capaz que le daban a uno fuete por haberse comido el huevo. Entonces, como yo los encontré comiendo ese huevo, ellos me llamaron y me dieron un poquito de huevo y me dijeron que no fuera a contar. Entonces mi papá y mi mamá llegaban del pueblo y yo salía siempre a encontrarlos, al camino. Cuando yo los debía venir, porque ellos venían a caballo, en sus caballos, entonces yo salía, porque como yo era el consentido, yo iba a saludarlos a ver qué me traían. Que a veces le traían a uno un dulce o un rosconcito. Y entonces antes de que me dieran algo, les dije, nosotros no comimos huevo. Porque como mis hermanos me han dicho que no fuera a contar, entonces yo dije, pues yo voy a adelantarme para decir que nadie comió huevo. Y entonces yo les dije así. Y eso le causó, sobre todo a mi papá, que era el que más me congeniaba. Entonces a él le causó muchísima risa y fue otra anécdota que siempre la recordaba y nos recordábamos todos, de que yo no comí huevo. Entonces para mis hermanos también, porque claro, cuando llegaron a la casa y mi mamá, pues les preguntó que qué había pasado, que por qué habían comido huevo. Entonces ellos le contaron lo que había pasado. Pero finalmente no hubo castigo. No, afortunadamente no, porque con esa situación pues yo amortigué toda la posibilidad de que nos castigaran. Pero yo creo que donde no hubiera dicho eso y si hubieran enterado que se habían comido huevo, hubiera habido por lo menos un regaño fuerte. Porque en ese entonces había mucha delicadeza en esas cosas. Bueno, la profesora Cilda Rubio es la gran inventora, pues digámoslo así, de una frase muy famosa entre sus compañeros. Vivamos el momento que el futuro es incierto. Usted siempre dice esa frase en todas las reuniones. Sí, claro, porque realmente los hechos pasados ya, como su palabra lo dice, son pasados y para qué nos amargamos pensando en lo que pudo haber sido y no fue. El futuro, el futuro nadie lo tiene asegurado. O sea, es incierto. Entonces lo más importante es saborear ese presente. La profesora también tiene algún tipo de anécdota así que recuerda de su niñez o por ejemplo cuando acampaba con sus compañeras. Bueno, sí, yo también tengo varias anécdotas de la niñez. Recuerdo especialmente una porque la vivimos todos en la casa todos mis hermanos. Resulta que en la parroquia una vez se hizo una rifa de una burra. El sacerdote del municipio era muy amigo de mi familia. Entonces dio la casualidad de que yo me gané esa burra. Entonces mi mamá se opuso y dijo no. Entonces se la ganó pero no la vamos a recibir porque pues como el sacerdote tiene amistad con nosotros la gente va a pensar que hicimos trampa o que se hizo trampa. Entonces el sacerdote dijo no señor la suerte fue para para ella ella se ganó el premio entonces hay que entregarlo. entonces finalmente pues entregaron el premio y y la burra se fue para la casa de nosotros. Nosotros vivíamos en una en una casa grande de esas que tienen patio en la mitad y las y las piezas son alrededor y la extensión por ahí una fanegada en el pueblo. Entonces teníamos bastante campo para jugar y para hacer todas nuestras para desarrollar nuestras actividades propias de la niñez. Entonces imagínese usted todo lo que gozamos nosotros todos los hermanos montando en esa burra eso nos montábamos todos en la burra y y nos y nos poníamos a a recorrer todo el campo y y nos caíamos y jugábamos y en todo caso eso fue un disfrute terrible con esa burra tanto que mis papás se aburrieron de de vernos en ese trote y entonces mi papá la mandó para el campo a una finca que él tenía la mandó para allá y y finalmente pues él la vendió y no no me dio plata ni nada me quitaron mi burra pero la disfrutamos muchísimo muchísimo la disfrutamos todos los hermanos porque nos montábamos todos en la burra hasta fotos tenemos de eso eso fue muy muy bueno háblenos un poco de de su familia pues de don Luis de la señora Noemí sus padres y sus hermanos cuántos son a ver sí mi papá y mi mamá son oriundos de Chaguaní todos nosotros somos siete hermanos también todos nacimos allá en Chaguaní Cundinamarca todos hicimos también nuestra primaria allá en en el municipio pero como le mencioné anteriormente una vez terminada la primaria teníamos que salir a buscar el estudio secundario en otra parte entonces mis hermanos mayores estudiaron en uno estudió en Chocontá el otro estudió en Bogotá otra estudió en Villapinzón y la menor sí fue la que mejor le fue porque cuando eso ya nos habíamos emigrado hacia Bogotá entonces ya tuvo la oportunidad de estudiar en Bogotá ¿cómo es el gentilicio de los de Chaguaní? somos chaguaniseños sí chaguaniseños sí me cuentan que ustedes son muy unidos con sus hermanos con su señora madre que vive en Bogotá y que su papá tuvo un caso y pues a raíz de eso también se unieron mucho sí a ver nosotros somos afortunadamente una familia muy unida nos ayudamos mutuamente cuando alguien está en dificultad pues los demás miramos a ver cómo podemos colaborar sí mi papá murió hace aproximadamente unos nueve años de cáncer mi mamá está radicada ahorita en Bogotá y la acompaña mi hermana la mayor que es la única soltera que queda en la familia hace poco pues emigraron hacia España algunos hermanos pues debido a la situación de inseguridad de amenaza de pérdida de empleo entonces tengo un hermano radicado en Barcelona otro está radicada en Alicante y otra hermana está radicada en Valencia entonces pues esa es la situación familiar en este momento ellos están tratando de abrirse campo allá y pues desafortunadamente de pronto este hecho hace que se pierda un poco esa unión familiar mi mamá pues está un poco como desmejorada a raíz de la salida de ellos pero vamos a ver cómo se solvente esa situación posteriormente profesor me cuentan que la profesora Isilda es muy hogareña muy echada para adelante muy buena esposa que como la califica usted yo creo que usted lo ha hecho todo realmente pues como comentábamos antes llevamos 20 años de matrimonio y la verdad que nos hemos entendido muy bien sinceramente le cuento que que para mí el matrimonio ha sido muy satisfactorio a Dios gracias nos hemos entendido porque desde cuando fuimos novios nos propusimos a que nos conociéramos al máximo que dejáramos ver todas nuestras cualidades y nuestros defectos antes de casarnos con eso podíamos estar seguros de lo que estábamos haciendo y la verdad que así fue y entonces en este momento pues es satisfactorio que no me haya no nos haya pesado el matrimonio por lo menos a mí no me ha pesado porque de verdad lo que usted dice es cierto mi esposa ha sido una mujer que es muy emprendedora es de las cosas que más me llamó la atención por eso Dios le comentaba al comienzo cuando me preguntó qué impacto me ha causado al conocerla de verdad que desde el comienzo me di cuenta que era una mujer muy emprendedora de armas tomar dijéramos y su forma de ser me motivó bastante de tal suerte que eso fue lo que hizo que me encariñara y llegáramos a ese feliz término y hasta donde vamos pues realmente nos hemos entendido muy bien y a Dios gracias pues hemos logrado salir adelante obviamente obviamente que que matrimonio donde no haya dificultades pues yo creo que no existe pero son dificultades que se pueden superar y que lo importante es saber superarlas porque de pronto es obvio que que en la pareja siempre tiene que haber algunas pequeñas dificultades y las hemos tenido pero las hemos logrado superar y no han sido cosas tampoco que lleven mucha trascendencia sino detalles que en un matrimonio de pronto se pueden considerar normales de tal suerte que que lo que usted ha dicho o se ha indagado muy bien porque realmente ella es una mujer muy muy decidida y muy trabajadora y muy dedicada obviamente a las labores tanto hogareñas como las labores del fuera del hogar en un momento regresamos en aquí entre nos con el profesor Israel Prieto y la profesora Esilda Rubio continuamos con el profesor Israel Prieto y la profesora Esilda Rubio la profesora que tiene que decir del profesor como es como esposo aquí en el hogar si mire él para mi es un hombre ejemplar él es muy responsable aquí en el hogar en los trabajos hogareños y en los trabajos pedagógicos también enseña con el ejemplo muy digamos como perfeccionista en todas sus cosas trata de hacer las cosas lo mejor posible afortunadamente nos hemos sabido entender pero como dijo él anteriormente sí hemos tenido algunas dificultades pero pero muy someras que no tienen mayor trascendencia y que hemos afortunadamente también sabido superarlas para para continuar llevando la vida de hogar en forma normal claro está que nuestros temperamentos sí son un poco diferentes él pues él es de tierra fría yo soy de tierra caliente como le dije inicialmente él de pronto es un poco más serio en sus cosas menos extrovertido en cambio pues yo soy muy extrovertida a mí me gusta mucho la música me gusta el chiste me gusta reírme entonces pero eso no ha sido obstáculo para entendernos por el contrario pues él es así yo lo acepto y yo soy así yo creo que él me acepta así como esto se llama aquí entre nos por ahí me contaron lo que usted me acaba de decir y tal vez ya sé quién es que uno de los dos le gusta mucho las fiestas bailar de pronto tomar unos traguitos y al otro no tanto y que uno de los dos llegó alguna vez de chía así medio contento pero pero no pasó nada o sí la otra persona puso brava ¿quién fue de los dos? a ver la verdad ahí sí pues que yo recuerde no tal vez hay una mala en un día el maestro o algo así no que tal vez no recordamos de pronto tuvo una mala información ahí en ese sentido porque no pues a ver le cuento pues de ese de ese caso no recuerdo pero digamos que como decía mi esposa pues yo he sido una persona muy juiciosa en el sentido de la palabra muy trabajador a mí me gusta mucho el campo porque como le comentaba antes yo me cría en el campo y me gustan las labores del campo y yo tengo el campo como un medio de distracción y como un cambio de actividad cuando yo estoy cansado de mi trabajo intelectual de mi trabajo de colegio entonces me voy a la al solar que ahí tengo un solarcito donde tengo mis planticas o me voy a un a una finquita pequeña que tengo allí al lado del muro y yo me lo paso por ahí trabajando de tal suerte que a mí en el pueblo me ven muy poco me ven cuando salgo a hacer los mandados o las diligencias y sí de vez en cuando me tomo por ahí mis cervecitas mis traguitos pero muy controlado y eso con los compañeros de trabajo aquí en Sesquilé es muy raro difícilmente sí por ahí pero muy muy de vez en cuando me tomo unas cervezas aquí en el pueblo tan así es que que en los sitios donde me gusta tomar cuando me pongo a tomar por ahí se extrañan los dueños de los negocios de que se extrañen de que esté yo tomando porque verdad poco tomo por aquí en Sesquilé y en otros lugares dentro de los términos normales y la verdad yo me considero que cuando estoy con mis cervezas y mis tragos pues más bien soy en lugar de ser violento como la mayoría de las personas que a veces con sus tragos como que pierden el control yo me controlo mucho y de pronto me pongo es algo así como risueño y como chistoso pero pero de lo contrario soy muy respetuoso y me controlo bastante tal suerte que por ese lado nunca he tenido dificultades lo que me lo que nos comenta de Chía no pues yo personalmente no recuerdo que pudo haberlo de pronto que la profesora estaba por allá en Chía y se amañó y no se quiso venir sino que se quedó allá ah tal vez usted se refiere al comienzo de este año cuando la rectora del colegio nos invitó a la casa de ella a abrir la jornada de trabajo pedagógico nos hizo una invitación a todos los compañeros nos atendió allá y realmente fuimos a trabajar a ver cómo arrancábamos ese año escolar y si nos dieron unos traguitos y pues uno como que se entona un poquito y como que quiere bailar y esto y si yo no llamé aquí a la casa para decirle que estaba demorada ni que llegaba a tal hora ni esto entonces pues él estaba preocupado porque no llegaba entonces tal vez se refiere usted a ese aspecto pero sí eso no eso fue normal eso no tuvo ninguna trascendencia bueno hubo química en la profesora cuando conoció al profesor o usted le hablaba en idiomas a él o cómo fue la cuestión ¿qué tanto sabes cada uno de la materia del otro? no, no, no de la química del área de la química en sí esa área no me gusta ni se me facilitó así mucho en el bachillerato no sé no sé por qué se dio nuestra relación tal vez porque pues yo también quería como de pronto formar un hogar pero con una persona responsable trabajadora y de pronto vi esas cualidades en Israel y por eso decidí decidí hacerlo pero no le llama ninguna atención atención ninguno de los temas de la química o no recuerda nada de lo que vio en bachillerato recuerdo muy poco muy poco recuerdo no me llama así mucho la atención esa área la verdad no no le entiendo mucho no le veo así como la práctica en la vida real entonces no me interesa eso a ver yo sí yo diría que eso sí el amor tiene química y la química tiene amor en realidad pues no yo sí inclusive que a mí sí el inglés me ha gustado y lo entendía bastante ahora ya por la falta de práctica se me ha olvidado pero a manera de comentario le cuento que yo empecé en Caparrapi dictando inglés y mi nombramiento inicialmente el primer nombramiento que me hicieron en la Secretaría de Educación está para inglés yo llegué a Caparrapi y el colegio no tenía sino hasta cuarto bachillerato en aquel entonces y a mí me llevó para Caparrapi un compañero de la universidad que había salido salimos al tiempo y cuando salimos nos dimos los números telefónicos de Bogotá y dijimos que el primero que consiguiera empleo miraba la posibilidad de conseguirle al otro y efectivamente a él se le presentó la oportunidad de irse como rector rector encargado pero de todas maneras fue para Caparrapi como rector y por ahí a los 15 20 días de que él estuvo allá entonces me llamó y me dijo que había una vacante para inglés que si quería irme a dictar inglés porque en primer lugar él sabía que yo más o menos en la universidad pedagógica me fue bien con el inglés yo entendía bastante hasta el punto de que de que una de las profesoras que tuve ella tenía el concepto de que yo sabía bastante inglés porque es que entre otras cosas yo hice hice un año de ingeniería forestal en la universidad distrital y allá tuve una profesora que que se dio cuenta que a mí se me facilitaba el inglés y sorpresa grande cuando en alguna ocasión estaba yo en la pedagógica estudiando cuando llegó como catedrática de la pedagógica entonces eso fue fue una cosa interesante volvernos a encontrar y entonces ella ya allá me me dio más seguridad para el inglés y a mí me tenía ya como digámoslo así como la niña bonita del inglés entonces a mí me ponía ya que le ayudara a pronunciar a los compañeros y la verdad eso me facilitó mucho entonces cuando el compañero me dijo que si me iba para Caparrapí entonces yo no lo pensé mucho sino que me fui pues él me dijo que allá era muy fácil que yo iba allá era como a pasar unas vacaciones y me animé y me fui y efectivamente yo duré allá como tres años dictando inglés y luego ya posteriormente el colegio creció ya miramos la posibilidad de abrir el quinto y el sexto y inclusive yo dicté física y matemáticas he dictado casi de todo he sido como hombre orquesta entonces a mí sí se me facilitó el inglés y todavía aún yo por ahí algo recuerdo y entiendo inclusive en la universidad a veces a mí me gustaba consultar libros en inglés de química porque como son términos técnicos que uno fácilmente los entiende entonces yo inclusive aquí en mi biblioteca tengo un libro de química en inglés y lo entiendo me gusta todavía a pesar de que se me ha olvidado algunas cosas pero pero hasta refranes había en inglés y ni siquiera en inglés se entiende la química la profesora tampoco no pues claro que sí sí lógico que sí eso sí sí eso sí de todas maneras usted sabe que el inglés pues es muy importante ¿no? no solamente por el hecho de poder uno expresarse en otro idioma sino que ya es una obligación que todo el mundo lo aprenda porque la mayor parte de los textos vienen escritos en inglés y ya con el tiempo pues todos tenemos que hablar inglés bueno de esta fórmula química entre los dos ¿qué elementos sería cada uno? ¿cómo se describieron ustedes por los temperamentos profesor? a ver ahí sí me puso como la cosa medio difícil pero a ver yo mi temperamento yo me considero como un temperamento más bien muy suave es lo que pienso que soy yo me catalogo así en cambio como le decía antes mi esposa es para mí de un temperamento fuerte pero pero de todas maneras pues diríamos que que son dos situaciones bien diferentes y sin embargo ha habido muy buen entendimiento me dirán que era formal pero estricta sí sí claro yo es decir yo me considero una una mujer como atacada ¿no? me gustan las cosas que se hagan rápido y bien soy muy estricta en mis cosas me gusta ser muy muy cumplida pero así mismo me considero jovial y yo congenio con mis compañeros con mis estudiantes me gusta el chiste pero pero en medio del chiste me gusta me gusta que sean cumplidos que 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 sea estricta que sean estrictos en un sentido de la palabra ¿no? bueno pero ustedes son dos elementos que al mezclar no son explosivos no son peligrosos no yo creo que no porque a mí personalmente también me gusta mucho el cumplimiento ser cumplido ser estricto y una cosa que tengo si es que en lo posible no me gusta dejar para mañana lo que pueda hacer hoy yo empiezo una labor una actividad y mi deseo es terminarla si es decir si son cosas que se pueden hacer y terminar en el día generalmente acostumbro a terminarlas es decir en lo posible no me gusta dejar cosas que que pudiéndolas al terminar dejarlas inconclusas entonces esa es una de mis características cumplimiento ante todo bueno de esta mezcla química están Leonardo y Fabián ¿cuál es el consentido de cada quien? a ver para mí pues yo siempre he tratado de que no haya consentido pero la verdad sí yo pienso que siempre uno siente más más afecto hacia uno de los dos en el caso mío personalmente yo yo tengo más consentido a Fabián pues porque no sé de pronto por ser el menor y por sus características me parece más más formal entonces lo lo prefiero pero así digamos procuro ser igual para con ambos para evitar que alguno de ellos se sienta pero pero sí yo veo que tengo como más afecto hacia Fabián que hacia Leonardo pero en ningún momento significa que que no sienta el afecto por Leonardo igual que por Fabián y la profesora Cinda no pues ambos son mis hijos y yo los quiero en la misma forma ambos no tengo preferencias claro que uno de pronto como decía Raíl se inclina más por un hijo que por el otro pero no por por cosas especiales sino de pronto por alguna característica que le llame la atención de él en el caso de Leonardo a mí se me hace que él es más noble entonces pues me gusta esa cualidad de él en cambio Fabián él es siempre un poco como más como más reacio como más rebelde entonces eso me gusta y me hace como como poner de mal genio a veces pero no quiere decir que lo quiera más a uno que al otro porque ambos son mis hijos y los quiero en igual forma y me imagino que de igual manera ellos también se apegan a cada uno de ustedes por algo también ¿qué les ven que ellos quieran ser? ¿de pronto les llama la atención el magisterio también o cada uno tiene sus cosas su meta diferente? pues mire Leonardo en este momento está cursando el grado décimo y todavía no sabe qué elegir para para estudiar en la universidad yo veo que él se inclina mucho por por la por los sistemas y le pregunto pero me dice que no que él no va a estudiar sistemas que él necesita primero empaparse del peso un académico de cada una de las carreras para definitivamente elegir la de él y Fabián a ver Fabián pues él todavía está muy pequeño no se le ve así cuál puede ser su su profesión que elija pero nosotros aquí a nivel de la familia le vemos muchas cualidades para que estudie Derecho porque él es una persona que tiene un pensamiento muy hábil muy despierto y él a todo le saca norma y principio y siempre tiene la razón y la respuesta rápida para defenderse y y él acepta que él con el tiempo puede llegar a ser abogado inclusive yo lo molesto a veces diciéndole que él va a ser el abogado a los pobres le causa risa y él ya es consciente de que va a ser el abogado a los pobres pero pero sabe que eso todavía de aquí a que llegue al grado 11 pueden las cosas cambiar muchísimo pero la verdad él es una persona que tiene muchas capacidades y y precisamente esa es una de las cosas que hace que yo sienta bastante afecto por él que tiene una como una actividad bastante notable lógicamente con Leonardo también y como decía Esilda pues Leonardo tiene muchas capacidades y se le facilita mucho por ejemplo la informática y le gusta mucho también todo lo relacionado con la parte de electricidad electrónica a él le gusta mucho cacharrear como decimos con los equipos de sonido con televisión con cosas así pero todavía ninguno de ellos ha definido cuál puede ser su profesión o su futuro y es que ellos quieren una hermanita para acompañar a la mamá Ah no Aldemar eso sí está muy mal informado eso informaron muy mal eso sí la verdad yo ninguno de los dos ha solicitado a su hermanita y nosotros ya como pareja decidimos que no no vamos a tener más hijos porque las mismas condiciones de la vida hoy en día y con lo que estamos viendo es suficiente quién sabe cuál será el futuro de ellos entonces menos vamos a a pensar en el futuro de de pronto de un bebé que todavía no sé no se ha encargado bueno cómo o qué situación recuerdan que haya sido como la más difícil con alguno de los alumnos o de pronto la más satisfactoria también algún alumno que sea que va en la memoria por alguna cosa sea positiva o de pronto negativa a ver yo pues experiencias de la vida sí muchas porque a veces uno especialmente se encuentra con personas que fueron los alumnos de uno y que uno no los recuerda y entonces se sorprende cuando ellos le cuentan a uno y le dicen no usted fue mi profesor en tal época y uno habla con ellos y dice no yo tengo yo terminé tal carrera estoy hay gente ya alumnos míos por ejemplo que están ocupando muy buenas posiciones que yo conozco por ejemplo el caso recuerdo el caso de un estudiante o de dos estudiantes en Caparrapí uno que era el hijo de la señora que me arreglaba la ropa en Caparrapí y más tarde y ahora poco me volvieron a confirmar que hace un tiempo fue alcalde allá en Caparrapí un gran muchacho en aquel entonces cuando yo me vine de Caparrapí él estaba haciendo primero de bachillerato pero era un muchacho muy activo y tan activo que llegó a ser alcalde de Caparrapí y escuché hace unos días que iba a volver a lanzar su candidatura para la alcaldía recuerdo otro caso de un estudiante también económicamente muy pobre pero buen estudiante que era era hijo de la empleada de la señora de los tintos del banco cafetero allá en Caparrapí entonces económicamente se le dificultaba estudiar pero como era tan buen estudiante él él logró que el mismo banco cafetero lo lo de cara hizo su carrera y en alguna ocasión mucho tiempo después algún día nos encontramos y me sorprendí cuando me decía que él tenía un alto cargo en el banco cafetero aquí en Bogotá entonces son cosas que son interesantes y de pronto hasta satisfactorias para uno recordar o ver que esas personas que uno conoció pequeñas y que de pronto uno ve que no tienen posibilidades surgen y salen adelante porque se proponen porque es que en realidad hoy día el problema que uno ve en los estudiantes actualmente es que les falta iniciativa les falta como mirar hacia el futuro y mirar hacia adelante mirar un poquito adelante de la nariz a veces yo les digo así a mis estudiantes hay que mirar un poco más adelante de la nariz porque es que hoy día el estudiante se mete en ese campo del decir que no hay dinero que la situación está tan difícil que no se puede estudiar yo siempre he dicho y le pongo a mis estudiantes actualmente como ejemplos esos de tantos estudiantes que si se proponen salir adelante lo logran el problema es tener un ideal y hacer un poquito de sacrificio y esfuerzo y seguro que se sale adelante entonces yo tengo casos de muchos estudiantes que cuando uno los tiene como alumnos ve que de pronto económicamente no pueden costearse un estudio pero que se proponen y hacen el esfuerzo y hoy día son grandes profesionales entonces eso también de pronto es una satisfacción para uno porque uno ha dejado en ellos esa semillita de decirles muchachos hay que sacrificarse un poquito pero hay que pensar en el futuro y entonces algunos de ellos de pronto acogen esas inquietudes y logran surgir y la profesora Silda a ver si uno tiene satisfacciones como también tiene de pronto desilusiones satisfacción en el sentido de que ve que la labor que uno desarrolla sirve para algunos estudiantes para aquellos que quieren seguir adelante por ejemplo aquí cuando terminó el bachillerato acá en Sesquilé la hija de Gabrielito Rodríguez la mayor no me acuerdo como Ángela Ángela Rodríguez ella se fue a Estados Unidos al llegar allá presentó un examen de clasificación en conocimiento de inglés para continuar sus estudios entonces ella fue clasificada en el nivel 3 cuando yo supe eso que me contó el hermano entonces a mí me dio mucha alegría me dio mucha satisfacción porque dije ve que de todas maneras el esfuerzo que uno hace no es en vano para aquellas personas que quieren surgir pues el obtener una clasificación 3 pues significa que el esfuerzo de la chica fue notable que ella realmente fue excelente estudiante y no solamente en inglés en todas las áreas pero entonces se demostró que si el chico coloca importancia le ve sentido al estudio pues se pueden obtener muchas satisfacciones bueno en sus momentos libres como ustedes son muy hogareños a que se dedican aquí en la casa que les gusta hacer cuando no están trabajando a ver yo en mi rato es decir yo le diría que ratos libres no tengo porque realmente yo siempre vivo ocupado y a veces que estoy muy cansado y mi señora me dice siéntese y descanse un rato voy a televisión o escuche música la verdad yo me siento un ratico a ver televisión y me aburro viendo televisión o escuchando música yo siempre salgo esa al campo a mi solar a mirar mis matas que ahí siempre tengo algo que hacer o en el lote que tengo también allá hay mucha cosa que hacer de tal suerte que yo siempre vivo ocupado por eso es que como le decía antes a mi rara vez me ven por ahí en el pueblo porque yo siempre he sido una persona de actividad en el campo y a mi me gusta mucho y es mi medio digamos de descanso entonces yo me voy al campo y tomo aire puro y allá me siento muy bien así como le decía hoy cuando cuando usted llegó yo acabo de llegar de por allá de hacer una una vueltica porque de verdad yo vivo desde las 6 de la mañana que inicio mi labor a veces son las 7 8 de la noche y todavía está uno por ahí haciendo alguna actividad de tal suerte que que yo tiempo libre no tengo sino que mi tiempo libre lo mantengo ocupado en alguna actividad que me permite descansar que digo yo observando mis matas hervándolas arreglándolas yo descanso es para mí una terapia de verdad una terapia muy buena y el día que yo llegue a verme mermado en mi salud que no pueda ver mi campo y mi tierra mis matas yo creo que me voy a acabar muy pronto además que pone en práctica pues su biología y la ecología y todo lo que usted claro sí por lo menos yo tengo me gustan mucho los frutales de tierra fría entonces inclusive yo hice algunos cursos de frutales en algunas en tabio por ejemplo en los viveros de tabio siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con el campo me gusta mucho la parte de la ecología de tal suerte que por ejemplo en el colegio siempre siempre trabajo en pro de la ecología hasta el punto de que en este año tengo allá organizado un grupo ecológico con 30 muchachos estamos haciendo un proyectico por ahí a ver si participamos en un en un concurso que hay por ahí vamos a ver cómo nos va de tal suerte que yo siempre vivo ocupado y siempre vivo trabajando en pro de del campo y de la parte ecológica de nuestro medio ambiente que hay que cuidarlo porque esa es otra de las cosas que se nos está agotando y que a veces digamos en este momento la juventud como que no no mira mucho eso y nosotros los adultos tenemos que tratar de dejarles algo a los a los futuros a las futuras generaciones porque de verdad que que del medio ambiente no nos queda ni medio ya ahora me hace recordar que el profesor también colaboraba al principio con la emisora y algunas notas ecológicas algún tipo de cosas así y la profesora que dedica cuál es su hobby bueno mire ya en mi tiempo libre pues realmente no me alcanza para dedicarme a las labores del hogar porque usted sabe que en el hogar tiene uno que está todo el tiempo en actividad entonces el medio tiempo lo dedico a la labor docente en el colegio y la otra mitad aquí a la casa a los quehaceres a la lavada a la planchada a la cocinada usted sabe que la cocinada es todo el día metido uno en la cocina le ayudan algunos de los tres sí claro aquí por ejemplo Leonardo y Fabián ellos me ayudan Leonardo lava la loza del almuerzo de la comida Fabián seca la loza ellos tienden sus camas hacen los mandados Israel hace también eso cuando no hay más quien lo haga cuando de pronto por alguna circunstancia yo no esté que tenga que viajar a Bogotá o esté en otro sitio o que esté enfermo aunque rara vez me enfermo afortunadamente he gozado de muy buena salud pero cuando he tenido quebrantos él también ha colaborado en la cocinada en la planchada en la lavada y así todos nos colaboramos mutuamente para sobrellevar todos los quehaceres del hogar su parte espiritual ¿cómo la manejan ustedes dos? a ver yo sí realmente he sido por tradición he sido muy muy católico muy apostólico y hasta romano porque desde niño me infundieron en la casa ese hecho mis padres eran muy católicos en aquel entonces se rezaba el rosario en familia mi papá era el que nos llamaba a todos a rezar todos los días después de la comida eso había que rezar el rosario mi mamá también en aquel entonces en su época digamos de juventud ella ella cumplía sus primeros viernes ella no faltaba un primer viernes a menos que estuviera enferma entonces eso eso es formativo sabe que lo que más se forma es con el ejemplo entonces nosotros todos los hermanos somos muy muy allegados a la a la iglesia a la parte espiritual porque eso fue un un valor que nos infundieron nuestros padres y que eso no no pasa de tal suerte que nosotros seguimos siendo fervorosos ambos yo por lo menos y ella a raíz de del matrimonio pues cambió bastante de actitud porque pues me dio la impresión de que al comienzo era más bien un poquito a menos que esté equivocado pero ella era un poquito alejada de la parte religiosa puramente por ejemplo de la misa de las actividades de Semana Santa pero después ya ya me fue siguiendo los pasos y en este momento nosotros somos muy muy allegados a la parte espiritual ah bueno mire pues si recién casados pues no no asistíamos a misa cada ocho días ni a las celebraciones de la Semana Santa no porque yo no fuera católica yo también me levanté en una familia muy católica con el temor de Dios con muchos valores espirituales pero eso de que cuando uno ya crece y hace su vida ya se vuelve adolescente o ya tiene otras actividades de pronto descuida la parte espiritual pero no porque no me guste sino de pronto porque no tenía tiempo entonces aquí tuve la oportunidad de vivir en este pueblo donde había más tiempo para asistir a esas cuestiones espirituales y viendo que él también tenía esa misma formación pues decidimos continuar con con nuestra misa de cada ocho días y las celebraciones de la Semana Santa y de participar de todas las cuestiones religiosas a pesar de que como le digo pues mi familia también me dio un gran legado espiritual porque allá en el pueblo pues mis papás siempre eran amigos de los sacerdotes que que nombraba la diócesis y los que rifaban burros y los que rifaban burros y todo así y que y mi mamá ella siempre dirigía las cuestiones las actividades de tipo religioso por ejemplo la era la presidenta de la asociación del sagrado corazón de bueno de tantas otras cosas que se me escapan en este momento mi papá también él era muy allegado a los sacerdotes él era el encargado por ejemplo de de hacer los discursos cuando llegaban los sacerdotes o el obispo a la diócesis y al pueblo entonces él se fajaba su bueno discurso le daba la bienvenida además que cuando se llegaba por ejemplo la época navideña él escribía sus yones de teatro para representarlo de la novena de Aguinaldo y nosotros nos vestíamos de pastores y toda esa cuestión se vivía muy 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 bien y muy en familia muy divertido esa esa parte de la de la navidad en la casa entonces pues también inclusive mire mis dos hermanos mayores ellos fueron seminaristas uno alcanzó a estudiar en el seminario mayor pero pues desafortunadamente no culminaron sus estudios entonces por esa parte espiritual también está muy bien cimentada desde el comienzo bueno finalmente se nos acabó el tiempo ustedes dos maestros que cada día aconsejan a sus alumnos y que tienen un bello hogar y que van para adelante pues un mensaje para todos nuestros oyentes a ver pues yo pienso que en este momento algo que se me ocurre a mí es la importancia que en nuestros pueblos en nuestros municipios y en nuestros hogares sigamos cultivando y reviviendo esos valores que que prácticamente nuestra juventud se nos están perdiendo entonces vale la pena de que todos hagamos algún algún esfuerzo y miremos cómo rescatar en la juventud especialmente algunos valores que se nos han venido perdiendo porque de verdad que si miramos la crisis y la situación del país y la situación del mundo en general se debe yo pienso que es a la pérdida de valores de verdad que es cierto que la juventud dice que las cosas tienen que ir cambiando y que y que eso es así porque porque el tiempo cambia y si el tiempo cambia todo debe cambiar pero pero siempre hay cosas que de verdad que si no las rescatamos y no las mantenemos pues llegará un momento en que en que la situación se irá tornando más difícil entonces pienso yo que esa es un una sugerencia pues para que en la medida que cada uno de nosotros podamos aportar nuestra granita de arena en con miras a rescatar los valores que que se nos han ido perdiendo a ver un mensaje para los padres de familia que son los primeros educadores de sus hijos que por favor nos ayuden a nosotros los educadores a complementar esta tarea que diariamente realizamos desde nuestras aulas de clase a sobrellevar y a proteger las cosas que buenas que nosotros podemos darle a sus hijos y a los adolescentes o niños que son hoy día estudiantes que por Dios se tracen una meta en su vida que elaboren un proyecto de vida que aspiren a continuar sus estudios para que el día de mañana sean personas útiles a la sociedad bueno profesor muchísimas gracias ojalá que sigan obteniendo éxitos con su trabajo a través de sus alumnos y a través de sus hijos bueno al de mar de todas maneras muchísimas gracias por esos buenos deseos y agradecerle pues la oportunidad que nos ha dado para participar en su programa y esperamos que entonces sea un éxito